de la Policía Nacional Civil y personal de la aduana que ocurrió ayer en la zona fronteriza de San Marcos. Vamos entonces con la información, el periodista Daniel Coyín tiene el reporte. Gracias por el cambio, compañeros, un estudio de Amable Televidente, y es que miembros de COICON, en este caso Cámara de Comercio, pues se han pronunciado derivado de los destrozos que generaron grupos en la aduana Tecún Humán, en donde detallan que es importante que SAT continúe con las acciones de combate al contrabando. Escuchemos parte de las declaraciones de Jorge Briss, presidente de Cámara de Comercio, refiriéndose a este tema. Mire, un hecho muy grave que ataca la institucionalidad del país, hechos vandálicos, delincuenciales, que lo único que hay que hacer es efectivamente capturar a los delincuentes que hicieron estas fechorías. adicionalmente a ello, hay que ser muy claros que este flagelo del contrabando en Guatemala tiene que ser eliminado. Muchos años se ha mencionado y ahora se están tomando acciones que tienen que ser apoyadas, apoyar a las autoridades, a la SAT, a la policía, para que intervengan y efectivamente controlen las fronteras para que no se den hechos relacionados con el contrabando. Principalmente les preocupa, ya que en estas fechas se incrementa el contrabando de México. Mire, este es un mal que persiste todo el año y eso lo que requiere son tomar medidas claras, contundentes, con sistemas que funcionen para que efectivamente se elimine el contrabando. Es que miembros de Cámara de Comercio han señalado que en estas fechas se incrementa el contrabando principalmente de productos comestibles, también cosméticos y ropa, así como calzado. Es por ello que hacen un llamado también a la superintendencia de administración tributaria y autoridades de seguridad y justicia para combatir este flagelo que según detallan han impactado la economía nacional. Este es mi reporte, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Y con esta noticia vamos de nuevo a la pausa.